Hola, soy Luz Miguel Martínez y vivo en la ciudad de Línea del Mar, en Chile, pero en este momento yo me encuentro en México, ya concretamente en Playa del Carmen. Gracias por ver el video. 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 Y este es el ambiente acá en Playa del Carmen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué es el agüita con la que mojas el tabaco? ¿De qué es el agüita de papa hidratada con agua? Gracias. Exacto. ¡Gracias! 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 ¿Aún es otro? ¿Qué? ¡Tal vez un día el traje! Pero te agarran uno ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Dada, entretenimiento! ¡Has! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Heice! Gracias.